Música Camiones de acero vienen hacia aquí Nava, el carnero, la mancha y Madrid En la madrugada después de eso ir Vino de la mancha, no es de Rioja Oh, licenciosa, consejo regulador Oh, licenciosa, mamones es lo que son La historia se repite una y otra vez Compran diez pesetas y luego ventan cien Negocio redondo, tú lo sabes bien No te cuento nada, vivas en la Rioja Oh, licenciosa, consejo regulador Oh, licenciosa, mamones es lo que son Camiones de acero vienen hacia aquí Nava, el carnero, la mancha y Madrid En la madrugada les puedes oír Vino de la mancha, no es de Rioja Oh, licenciosa, consejo regulador Oh, licenciosa, mamones es lo que son Oh, licenciosa, mamones es lo que son Gracias por ver el video Gracias por ver el video